... Tenemos la suerte aquí en Linares y para la Concejalía de Deportes y para el Ayuntamiento en general... ...pues es un orgullo que podamos volver a presentar tercer año consecutivo como sede de la Liga Europea de Tenis de Mesa Femenino. La verdad que es el cuarto año de participación de este club, del club en Tenis de Mesa Insigne, no solo en Linares... ...sino también a nivel provincial y uno de los referentes en Andalucía, que participa, como he dicho, en esta Liga Europea Femenina de Tenis de Mesa... ...y que gracias a ellos también nos han dado la oportunidad de que Linares pueda ser sede de un evento de estas magnitudes... ...que siempre es importante recordar que es el evento del nivel deportivo, de la categoría deportiva más alta que hay en la provincia. Si hiciésemos un símil con el fútbol, pues sería la Champions del fútbol. Y aquí sería la Liga Europea, la Champions del tenis de Mesa Femenino, que es lo que durante estos días van a poder disfrutar la gente de Linares... ...y todos aquellos que se acerquen a nuestra ciudad. Bueno, como siempre me acompaña Esteban Rodríguez, que es el presidente del club y quien ahora detallará mucho más técnicamente... ...en qué va a consistir esta fase de la Liga Europea en la ciudad de Linares. Y destacar que desde la Concejalía de Deportes, pues cuando sabemos siempre que se aproxima la fecha en la que se designan las sedes... ...siempre estamos atentos y en el momento que dan Linares, pues nos ponemos siempre de acuerdo con Esteban... ...y con el club, pues para organizarlo de la mejor fórmula posible. Este año la novedad es que se va a celebrar en el pabellón Andalucía, con la intención de que sea más acogedor. Sabéis que es un pabellón más pequeño, que los jugadores son los que ocupan la pista y también podemos agrandar las gradas... ...para que la asistencia no quede, en este caso, sin espacio y a la vez se pueda disfrutar también de este alto nivel deportivo que conlleva este campeonato. Los días serán el sábado 30 y el domingo 1 de octubre. Habrá partido a las 10, a las 1, a las 7 y a las 10 y a las 1 el domingo. Ahora Esteban reflejará cuándo juega nuestro equipo, el de la ciudad de Linares y quién serán también los que participen y demás en este importante torneo como venimos haciendo referencia. Principalmente sabemos que Linares es una ciudad acogedora y, por tanto, a todos los clubes que vienen de fuera, en este caso de Bélgica, Turquía... ...tenemos también un paisano de Andalucía que también viene a participar y, en este caso, darle una buena acogida, recibir los bienes en nuestra ciudad... ...que estos días los veremos por nuestra ciudad también, disfrutando de las bondades, como siempre, de nuestros Linares... ...y aprovechar para que se sientan cómodos, para que sigan viniendo, que se lleven un buen recuerdo de la ciudad... ...y, en este caso, y permitírmelo el resultado que se quede aquí y que sean los nuestros los que pasen a la siguiente fase. Sin mucho más, como siempre, incitando y pidiéndole a la participación ciudadana en este evento deportivo de gran magnitud... ...y que, como digo siempre, ¿no?, pidiéndole a todos los linarenses y a la gente de la provincia, de la comarca... ...y que se acercan ese día por la ciudad, de que tanto el sábado 30 de septiembre como el domingo 1 de octubre... ...en el pabellón Andalucía, del complejo polideportivo de San José, pues puedan disfrutar del tenis de mesa... ...al más alto nivel que hay en Europa. Así que, muchas gracias, como siempre, a Esteban y a todos los que forman parte del club... ...por apostar también por la ciudad, en este caso, para ser sede y luchar por ello... ...y, evidentemente, que siempre sientan el calor y el respaldo de la Concejalía de Deportes... ...no solo para este evento, sino para todo el trabajo que van realizando a lo largo del año... ...desde las categorías más bajas. Así que, muchas gracias por invitarme a esta presentación... ...y por poder acompañar en la presentación de este evento, como digo... ...y que disfrutemos mucho esos días del tenis de mesa y que veamos a nuestro club de linares... ...pues si puede ser, con el mejor resultado posible. Muchas gracias. ...que, bueno, es el evento internacional, creo, ahora mismo, más importante que se hace en la provincia de Jaén... ...en cualquier deporte. Ya sabéis, como el bien ha dicho, que el club de tenis de mesa de linares... ...es el único club que ahora mismo está participando en Liga Europea a nivel de equipos, ¿no? ...entonces, aunque esto parece, porque ya lo estamos haciendo cada año, parece una cosa que tiene que venir todos los años... ...esto no es tan fácil. Primero hay que clasificarse, luego hay que conseguir ser sede... ...pero bueno, desde que linares lo está haciendo, siempre todos los años solicitamos ser sede... ...y bueno, algo deben de ver en la Federación Europea cuando todos los años nos la conceden... ...y cuando todos los años conseguimos que se siga haciendo aquí. Este año son cinco los equipos que van a venir, los años anteriores fueron cuatro clubes, eran grupos de cuatro... ...este año son grupos de cinco, vienen dos equipos turcos, un equipo belga y el otro equipo andaluz... ...que ha conseguido la clasificación europea, que es el Hotel Patria Chica Museo de Priego de Tenis de Mesa... ...el antiguo Caja Sur de Tenis de Mesa, que va a ser el otro equipo que va a participar, da la casualidad... ...de que son dos equipos españoles los que van a estar este año en el mismo grupo. Se clasifican dos equipos para la siguiente fase, en estas cuatro ediciones no hemos logrado clasificar... ...todos los años para la siguiente fase, un año fuimos a Moscú, el siguiente año fuimos a París... ...el año pasado fuimos a Bruselas y en esta cuarta edición podemos ver dónde vamos... ...y ojalá que no sea como años anteriores, que ahí se nos acabó la participación europea, ojalá que lleguemos más tarde. Creemos sobre el papel que de todos los equipos pensamos que va a estar, la clasificación va a estar entre el equipo de Priego... ...el equipo belga y nosotros, aunque tenemos también nuestra reserva sobre el equipo del Bursa Sport de Turquía... ...porque aunque son todos jugadores turcas, no hay ninguna jugadora extranjera, creemos que el nivel de las jugadoras turcas es bastante fuerte. No así el Cocasinán, el otro equipo turco que creemos que va a ser, en teoría, el equipo más débil del grupo. Pero en fin, hasta que no se vea en la mesa pues nos vamos a ver cómo es. Nosotros este año el equipo prácticamente se ha revolucionado porque continúa nuestra jugadora española, Gloria Panadero... ...continúa nuestras niñas, continúa Isabel Rodríguez, continúa Almudena, continúa Marta Pajares... ...pero en el tema de las internacionales pues hemos cambiado y bueno, como habéis podido observar antes de esta rueda de prensa... ...que estaba entrenando, pues tenemos, vamos a tener tres jugadoras rusas, Vika Lebedeva, que está allí ahora mismo estirando... ...tenemos también a Tatiana y a otra jugadora rusa que es Victoria. Entonces, solamente juegan dos, pero hemos decidido convocar a las tres para ver cuándo ponemos a una, cuándo ponemos a otra... ...en fin, la alineación hasta el último momento no la vamos a decidir. Estamos muy contentos por su rendimiento en los días que están entrenando con nosotros, ya están con nosotros las dos victorias... ...y Tatiana llegará mañana jueves procedente de Moscú. Entonces, bueno, esperamos que el resultado sea satisfactorio, que ya parece que por lo que se está viendo en el entrenamiento... ...son buenísimas jugadoras y queremos no tener problemas este año para la liga como el año pasado... ...que hasta últimas horas estuvimos luchando por esa plaza europea. Queremos que este año sea más fácil. Y bueno, para todo este complejo que hemos realizado y aparte de, como ha dicho Rafa San Pedro... ...seguimos con las categorías inferiores, con Cristina Prieto, con Isabel Rodríguez, con Lucía Guayo... ...que han sido campeonas de España otra vez en el último campeonato de España y se celebran en la Almería... ...en sus respectivas categorías. Pues bueno, para todo esto hace falta un apoyo tanto institucional como lo tenemos por parte de la Diputación de Jaén... ...con la marca Jaén Parejo Interior, que ha firmado un nuevo contrato de patrocinio con el Club de Tenis de Mesa. Estamos en este momento, se está firmando el convenio de este año con el antiguo programa estrella de la Junta de Andalucía... ...que parece que va a proseguir, aunque vamos un poco retrasados, pero en esta semana parece que también se va a acordar ya el importe real que nos va a llegar a cada club... ...y también, bueno, pues el patrocinio deportivo que se ha firmado con el Ayuntamiento de Linares... ...pues hace escasamente un mes, me parece que ha sido, donde estuvimos todos y en el mes de agosto estuvimos todos con todos los clubes de Linares... ...que tenemos nuestro patrocinio deportivo, con lo cual lo que el año pasado se atrancó un poco y ya parece que vamos saliendo del pozo y bueno, y esta ayuda es inmejorable, ¿no? Y luego, sobre todo, las ayudas institucionales son las más importantes, pero lo que yo creo que es mucho más importante es la ayuda de las empresas privadas. Si el deporte es difícil, como es el tenis de mesa, no es fútbol ni es baloncesto, imaginaros lo que es conseguir un patrocinio privado, es prácticamente imposible. Pues nosotros lo tenemos. Entonces, queremos dar las gracias sobre todo a nuestro principal patrocinador, que son los laboratorios Tecnimedes, a través de su marca TecniGem. Sabéis que el equipo se llama TecniGem Linares, tanto para la Liga Europea como para la Liga de Superdivisión Femenina y División de Anual Femenina. Y luego también a la empresa Linares de Informática, que sigue colaborando con nosotros durante muchos años, llevando el nombre del primer equipo masculino. Y a la Caja Rural de Jaén, tanto a través de su fundación como a través de la propia caja y a través de su vicepresidente de la fundación, Patricio Lupiáñez, que se ha implicado y ha apostado también por el tenis de mesa. Y este año vamos a tener una ayuda importante por parte de la Caja Rural. Entonces, yo creo que todo esto hace que el proyecto sea sólido, que el apoyo institucional sea fuerte, que el apoyo privado se consiga y sea fuerte también. Y, en fin, esperemos que este año estas instalaciones sigan llenas, que no me es importante, todos los días, desde las cuatro y media hasta las nueve de la noche esto está lleno. Pero la mañana también hay entrenamiento. Hoy, como habéis visto, estamos entrenando la primera plantilla masculina y femenina. Y, bueno, pues nada, animar a todo el mundo a que vaya al pavión de Andalucía. Vamos a dar la máxima publicidad posible. Sé que nos vais a ayudar en todo lo posible a los medios de comunicación. Y esperemos que el pavión de Andalucía, que creemos, como ha dicho Rafa, que va a ser mucho más acogedor, porque el pavión de Andalucía, la verdad, llenar tantísimo asiento es muy complicado, aunque sea una competición europea. Estuvimos muy bien estos últimos años, pero el tenis de mesa necesita un ambiente como el que vivimos en Francia el año pasado. Era un pavión de 800 personas, pero estaba lleno, estaba a tope, el ambiente era increíble y queremos hacer algo parecido, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a hacerlo en el pavión de Andalucía, vamos a contar con el apoyo de toda nuestra gente y vamos a intentar pasar a la siguiente fase. Así que nada, a daros la gracia a todos y esperemos que nos veamos en el pavión el próximo sábado y domingo. Gracias.